En un potrero, las autoridades encontraron el cuerpo de Ángeles Daniela Parra Colmenares, menor de 13 años que había sido reportada como desaparecida el pasado 26 de julio en el municipio de San Martín de los Llanos, Meta. Se encuentra la menor en un caño ubicado cerca a la casa donde habitaba esa menor con su señora madre y sus hermanos. Se encuentra en dos costales, uno blanco y uno anaranjado que es utilizado para la alimentación de unos porcinos. La policía investiga las versiones entregadas por los vecinos que señalarían una posible discusión. En la vivienda que habitaba la menor con su madre la noche de la desaparición. Manifiestan los vecinos que en la madrugada se escucharon unos gritos que no avisaron a la policía en ese momento porque normalmente sucede eso, unos gritos donde se escuchan golpes, que ellos no avisaron a la policía por ese motivo. El Instituto de Bienestar Familiar rechazó a través de su cuenta de Twitter este crimen. Arroba ICBF Colombia rechazó el asesinato de la menor de edad encontrada en No Bolsa en San Martín, Meta. Equipo psicosocial del Centro Zonal ICBF Acacias se desplazó al sitio para brindar acompañamiento a la familia, especialmente a sus hermanos menores. A su vez, la alcaldía del municipio de San Martín anunció una marcha para este lunes 29 de julio en rechazo al asesinato de la pequeña Ángeles Daniela. El caso de Ángeles Daniela es una grave expresión de los vejámenes generados por la violencia y no puede quedar impune para que esos lamentables hechos no se vuelvan a presentar nunca más para que nuestros niños puedan vivir una vida libre de violencia y agresión en nuestro municipio y el mundo. Las primeras indagaciones permitieron la aprehensión de un menor de edad quien está en poder de la Fiscalía General de la Nación. Con Ángeles Daniela ya son tres los menores asesinados en lo corrido de este año.